Hola FonMovicamers, Youtubers, bienvenidos a la misión 3 de Minecraft 1. Si, ¿por qué? Porque si... Porque... Porque no sé qué pasó. Escucho cosas, Minecraft, escucho cosas, no. No, ya no se escucha. Era nombre 5. ¡Muere! Es un desgraciado, como me gustaría así... O sea, me va a quedar de... ¡Ah, la salta, P! No... A usted no se me escapa nada, no se me escapa. No se me escapa ninguno. Tú también. Este es Flamin, pa. Tú también. ¡Oh, las aspas! No, menos mal que acá la de física. Si no me voy a matar con las aspas. O pasan GTA una vez. O otra vez. O... Y otra vez. Y otra vez. No seas bien así. Uy, casi. Tenete. ¡Revienta, P! No, no lo jodas. La verdad voy a subir. Sube, sube, sube. Sube, 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 que estoy de contacto rápido. Este es el juego de acción y reacción, hay token. Ahí está. Dispare. Dispare, dispara, 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 dispara. Toma. El console lo tengo apuntado al autoapuntado, este es el apuntado automático y este es el manual Así que ya saben Porque también se puede poner apuntado automático, pero no me gusta Lo puse porque si, para jugar con amigos que no saben jugar O familia O con amigos o familia, que no saben jugar Nooo Carajo La puta que te parió Ahí está Otro subrempeazo A ver No No se puede A ver, así, aprovechando de la invisibilidad Ahí está Ahora sí El gorrión Las bolas de nieve Mueres Que al final me dan puntos 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 Sí Me voy Nooo Rambo No Gigante Hermano me va de Rambo Ja 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 Me atoré Ja Ja No Rambo No, ponte rojito Ponte rojito Ponte rojito No, mira tío No No Es un serrativo Mata Cómo no, no, no Sí Y lo peor es que no me dio ningún arma Porque un día quiero que me dé su metrallita a ese gigante Sube P, no se vea si, no, me lo he perdido, murio, tu tambien mueres, como de sube arriba, no me dejo, esto tienes un rocket launcher y dime, como vas a no usarlo, ahora tengo una pistolita normal, a ver, corre, uh, tanques, tengo que bailar a los tanques, tengo que bailar a los tanques, se van a confundir, se van a confundir, se van a confundir, vas a ver, vas a ver, y vas a ver, no, taladro, carajo, la chulla, tomo, ya esta, fin de historia, danger, no, me maté, what, perdón, hippie, dámelo, dámelo, no, no me dejes de destruir las ruinas, no, no, estoy muerto, o no, porque Marco es inmortal, porque parece que todo esta destruido, pero en realidad tenia un piso asi, para caminar, hijo, muere P, toma, no, 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 toma, 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 destruido, si tan solo me dio un poco de gasolina seria bueno, no, 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 no Le he puesto para un tronco, pues sin razón alguna No, no No me toques No me toques No me toques Me destruyo Hijo, te voy a decir una cosa No me gusta Toma Ah, y aquí viene El boss final Un cosito que tira minas No, es un super cañón El cañón satelital El fainón que se dio una derecha Para comprar esta vaina Ah si, los malditos Haz esto super cañón, penosas cabros Ah, como no me quedo Ah, la mierda No, 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 no es así No, uy Cabro, cabro Cabro, cabro, no Nooo Agarra el hippie, agarra el hippie Agarra el hippie Agarra el hippie No, el otro hippie se le fue, se dio la fuga Caraj Agarra el hippie, normal agarra el hippie Bien Muérete Agarra el hippie Agarra el hippie ahí van dos hippies Hattori y Descartes lo sabe soy un hero carajo salida dos hippies, ya tengo para la cena aguanta aguanta que si no se quita el anuncio para el siguiente episodio y nada espero que les haya gustado la misión 3 mientras da uno ya se vienen las siguientes misiones así que tranquilo que vean videos cortitos, acá tienen sus videos cortitos entonces si les gustó el anuncio, comenten lo que les pareció lo compartan con sus amigos y se suscriben si quieren seguir viendo videos así si no se quieren perder nada un saludo en este próximo video que ya no se me ocurre nada más que decir que no se me olvida nada creo no un saludo en este próximo video, adiós 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!